La cifra de muertes relacionadas con el SIDA cayó a 770.000 en 2018, un tercio menos que en 2010. Sin embargo, ha disminuido la financiación de la comunidad internacional para combatir la enfermedad, informó hoy el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH SIDA, Onucida. En su informe anual presentado en Sudáfrica, Onucida estimó que el virus de inmunodeficiencia humana afectaba a 37.9 millones de personas, de las cuales 23.3 millones tenía acceso a tratamientos antirretrovirales en 2018, año en el que 1.7 millones de personas contrajeron la enfermedad. El número de muertos en 2018 es menor a 2017, año en que perecieron 800.000 personas y un tercio menor que en 2010 cuando se registraron 1.200.000 fallecidos. El Onucida advirtió, sin embargo, en su informe que la financiación para erradicar esta enfermedad se está reduciendo. Por primera vez desde el año 2000, los recursos disponibles para la lucha global contra el SIDA bajaron, alertó Gunilla Carlson, responsable en funciones del programa de la ONU.